Música Amigos sean bienvenidos a otro nuevo video más al canal PlataRot Antes de iniciar con el video pues bueno amigos les recuerdo que si no están suscritos al canal los invito a hacerlo para no perderse más videos de aquí En este canal subimos información y video review de figuras del universo de Halo y del universo de Jurassic World Siendo estos dos los principales aquí en el canal también tenemos de Transformers y esperemos que en el futuro traigamos de otro tipo de universo También nos aventuramos en el mundo del stop motion Si les agrada el contenido del canal los invito a suscribirse y activar la campanita Una vez dicho esto ahora si comencemos Tenemos imágenes oficiales y de mejor calidad de los próximos sets que nos estará sacando Halo Mega Construx Pues no hace mucho tuvimos imágenes pero de una calidad baja de dichos sets Ahora a destacar viene siendo este set que yo creo que la mayoría quiere y es el del Falcon con el equipo Nobu Empecemos por lo más relajado de dichas imágenes y son estos sets Tenemos este que ya habíamos visto con anterioridad de 5 figuras en total Algo que se destaca es el nuevo rostro de Marine de Balaclava Y bueno este set ya lo habíamos visto en el video anterior acerca de noticias de Halo Mega Construx Otro set que tenemos es de un total de 4 figuras donde vemos que son 3 del equipo del Covenant o de los desterrados Y un este Marine con un casco o 10 feet La diferencia es de que este set contará con un vehículo que viene siendo la Mongo Y finalmente tenemos este set de casco Un casco que aparentemente es de color gris Tenemos dos personajes Dichos Spartan tienen un muy buen detalle de pintura y los dos contarán con su arma correspondiente Pasamos a ver ahora el otro set y también con nuevas imágenes y es el del Arbiter Quest Muy bien el Arbiter tendrá los colores de Halo 2 y al parecer Wash Lo más relevante de este set es que si tendrá todas las piezas para reconstruir a un Banshee hereje Este color doradito que se ve increíble en esta imagen De hecho hasta tendremos una cabina con los colores de la variante Y bueno creo que para mi se me hace genial que tengamos esta variante del Banshee hereje Y del Banshee clásico en un mismo set para nosotros reconstruirlo Creo que para en mi opinión viene siendo un buen acierto para este set Y aquí ya pasamos con las imágenes del Falcon Sweep con el equipo incluido También se nos confirma que el vehículo tendrá espacio para colocar a los 6 Spartans Algo que notamos en las imágenes de los personajes es que tendrán calidad héroes Tanto en detalles como en armas Que incluso a primera vista tendrán mejores detalles como es el caso de Carter También otro dato importante que se nos confirma es que todos los sets que acabamos de ver Y las siguientes figuras que vamos por ver en este video Serán los de la primera temporada del próximo año Estamos hablando del año 2022 Por lo que podemos esperar con muchas ansias más sets y figuras para finales del mismo año Y ahora pasamos al final y es lo nuevo Nueva serie héroes número 15 Esta incluye a Linda Shadows of Rich Life of Sanghelius Honor War Ultra Tenemos al agente lock que este la verdad se ve interesante Tenemos a Oddy St. Ramos del Firetime Raven Y finalmente tenemos a Decimus de Halo Wars 2 Algo curioso es que con esta serie ya completamos al equipo azul de las sombras de Rich Ya tenemos a Master Chief, a Kelly, a Frederick y finalmente faltaba Linda Y bueno algo chido también de estas series héroes número 15 es que tendríamos otro Honor War Este de tonalidad blanco Recuerden que ya había salido con anterioridad en una héroes series pero no me acuerdo con certeza de que serie era Pero de color rojo Aquí lo tendríamos pero ahora de color blanco Que la verdad Luce increíble Y volvemos a tener a Decimus en esta serie Algo que también me gustó de esta héroes es el agente lock Esta variante del Spartan Se ve raro pero luce increíble Amigos así finalmente nosotros estamos concluyendo con estas noticias y estas nuevas imágenes oficiales de mejor calidad Para los sets de Halo Mega Constructs Lo nuevo viene siendo lo que vimos ahorita al final del video que es la héroes número 15 Y que más podemos decir A preparar la cartera para el próximo año De hecho a nosotros aún no nos llega el set 20 aniversario y ya se nos atrasó pues su video review Esperaba traérselo en la semana pasada y luego en esta semana pero no nos ha llegado Ya metimos queja pero esperemos que se solucione Pero ya hablando de lo nuevo que viene pues es increíble Tenemos sets importantes y como se los dije es lo que viene siendo para principios de año Imagínense lo que tendríamos después a mitad y a finales de año Estamos ansiosos por ver que saca lo nuevo de Mega Constructs al universo de Halo Amigos así estamos concluyendo Se les agradece si han visto hasta el final Se trató de un corto video pero con muchas noticias interesantes Una vez más les recuerdo que si no están suscritos al canal los invito a hacerlo para no perderse más videos de aquí Eso ha sido todo, muchas gracias Nos vemos